Hola Otro vídeo de Aco No mames Están metiendo más frescos A ver, mira Miren dónde está nuestra primera víctima Mira, haciendo emotes Mira, haciendo emotes de la princesa No mames, casi los mato Son los que en la pantalla se me encuentran Aquí estoy Parce, 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 parce Y nos mataron, me mataron ratas y niñas Y es chico No estamos en una sala Teníamos una salita Estamos haciendo unas pepecitas Y yo soy un puro manco Yo soy un manquillo Si me entienden que se presionara Ya me ha traído la cuchilla en cara mía Yo doy pura manera Y no me miren pepecitas Porque yo soy un manco Es 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 un manco Como estoy grabando el vídeo Quiero dar por lo menos unos Los espaldos rojitos Así que vamos a intentar dar unos rojazos Así que vamos a intentar dar unos rojazos Y entre los De un perno A ver, a ver, a ver 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 No, no es fácil A ver, a ver Una cancadilla No, es que me dio la otra rueda. Mira, me dan los dos, me dan los dos. Qué triunfoso, oye, la gente es diferente. Ya lo vi, ya lo vi. Ya está. El mío parece la canción. No, no, no. No, no, no. Vamos a cantar el de Amanela. Amanela, 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 Amanela. Vamos a caer el de Amanela. Bueno, vamos a caer animal. Vamos a caerlo, vamos a caer con su mortalidad. Vamos a caer, una ratada. Mami, pinche rata el cantarillo, no se me puso la pinche pared. Voy para allá rata, voy para allá. Decidí ir para allá, voy. Porque voy. No me voy a pasar. Diatri, le reventé la chompa. Diatri, diatri. Esos tiros ya los había hecho, ya los había hecho bastante. Lo hice con dos, hice con dos tiros. Sí, a él le ganaba bastante PP. Él me ganó, en las otras yo era maquilloso, pero yo mejoré con escopeta. La vida es así, ya. El alumno superó al maestro. Y me aparece ahora el súper magnífico, que le tengo re obvio. Si tú me ganas de PP, de uno me retiro, tengo sensibilidad. Y si tú me ganas de PP, papaya, te pongo tu chaleco, te pongo tu chaleco. Te respeto el tiro. No lo voy a matar porque me dan pena. O chido, o no. O chido, no. A ver si no se muere. Esos ahí no contaron, pero vieron que sí se subió la mera. Hasta en movimiento, ve. Que no va nadie acá. No te pongo tu chaleco, pero no te pongo tu chaleco. Te respeto, te lo merezco. A ver que yo soy tu papá. Díadre, le reventé la chompa. Ahí está la chompa, diadre. Mamá. Si tú me ganas de PP, de uno me retiro, tengo sensibilidad y de dos. Te mando papaya. Ahora pongo tu chaleco, pero no te pongo tu chaleco. No, no me reventé la chompa. Me la dejó presionada y creo que esos dos tiros. Una fue para la S y la otra fue para A. Dios, mi casco loco. Casco y chaleco, pero más casco y chaleco casi no. No mames, no mames. No mames, acá está el pinche superhéroe. El pinche superhéroe. No mames, acá está el pinche guapo. No mames, acá está el pinche guapo con mi mierda. Y no me matan mucho. Guapo, no mames. No me está quedando acá. Por acá, por acá, por acá está el guapo. Guapo, ¿dónde estás? Guapo, guapo. Te quiero mandar un escopetazo para para instalártelo. Y acá está, acá está. Guapo, guapo. Guapo, guapo, guapo. Guapo, 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 guapo. Guapo, guapo. Y tú me ganaste el papel. No mames, pero tengo sensibilidad. Ay no mames, se las he presionado. No mames, no sé por qué utiliza la escopeta. No mames, no sé por qué utiliza la escopeta. No mames, no te la creo, no te la creo. No mames, no me apura. ¡Mi pinche guapo! ¡Pinche guapo! ¡Pinche guapo! ¡Pinche guapo! ¡Pinche guapo! ¡Parte! Ese es una rata. Ese man te da... ...un pecho y el otro cabeza. Es como de que no te hagas la mira ya. Oye, acá está Wildman. Acá está Wildman. Wildman. No, está Wildman. No, parece la despresionada. Mira, está en una despresionada. No, no, no. Mira dónde está Wildman. Wildman está acá. Ya lo vi, ya lo vi. Wildman está por acá. Y no sé por qué le llaman así. Me gusta llamarlo así porque. Wildman está en la casa. ¡Suelto del águila! Creo que sí. Creo que ella está muerta, Wildman. Escucho pasos en mi casa. No, mami, se me lo asegura. No, parce. No, mire, cayendo por la espalda. Cualquiera puede, raza. Cayendo por la espalda, cualquiera puede, raza. Así que no me hagas el monte porque eso fue de pura suerte. Cambio lo mío fue picado. No, mami, se me lo asegura. 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 No, mami. Acá está Wildman. Acá está Wildman. Acá está Wildman. No, mami, se me lo asegura. No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. ¡Aquí, toma! Le di en toda la chompa, le di en la chompa ¡Pinche Wal-Man, cal! No mames, quiero que me atreve Wal-Man ¡No, maten a Wal-Man! ¡No, acató! ¡No, mames! ¡Pinche Wal-Man! ¡Pinche Wal-Man, rato! ¡Ay, que lo habían matado! Solo que ya lo he presido Lo he pensado que era pero Hasta casi lo reporto ¡No, no, no! ¡Nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mate otra vez a Wal-Man! ¡Más de quince, mi hijita! ¡Más de quince, mi hijita! ¡Aprenda, aprenda! ¡No, mames, parce! ¡Parse, no! ¡Parse, fue de pura suerte! ¡Ya no me hago moto porque ya no lo he hecho! ¡No, parce, se me descarga el sol! ¡Chicos, nos vemos en otro vídeo! ¡Voy a cortar este vídeo! ¡Y a mejor ahorita les les subo el otro! ¡Ole a más, sí! ¡Adiós, mames! ¡Adiós, mames!